Otero tiene también aquí un restaurante techado, ¿vale? Pero bueno, lo interesante es la terraza de fuera, ¿no? Que tiene aquí sus mesitas, su zona de espera, pero lo que mola es la terraza aquí, que tiene vista al mar, ¿vale? Luego os la enseño a su tal perspectiva, y se ve aquí en Bolonia. Y aquí podéis ver la terracita. Esta es la terraza del restaurante Otero, aquí en Bolonia. Y entonces, bueno, la verdad es que está súper agradable, porque fijaros el color del mar aquí en Bolonia, que se ve aquí al fondo, tras las ruinas, y ahí tenemos la duna, ¿no? La duna ahí al fondo. Vamos a la duna de Bolonia, y bueno, pues la verdad es que hemos comido muy bien, y es muy agradable este restaurante.